Batallas revolucionarias rap Krillin contra Kelly Demon es Goku, esto si es un excelente chico que paso el olvido contra este guerrero cero Pero que mas da, ahora seras testigo de mi potencia Al menos puedo decir que no soy el mas pobre de la escuela El humano mas fuerte de la tierra eso no basta Primero aprende a defenderte de las bromas de Carman Siempre fuiste abusado por tu familia y tus amigos Por eso que ni mueres el mejor de tus capítulos Y ahora que estas vivo de nuevo nadie ya no tiene Si no eso me piensa en tu cara parecerás canadiense Vas de super hero y no pudiste ni ser una princesa ¿Acaso has esqueciado mucho por tal motivo? Si no eres un niño de fuerza Vamos a ser enemigo que es cometerse un jodidero como tu persona Pero podrá crecerlo si tu chico pues eso es un enemigo Después de cuatro ferias son independientes de un enemigo Podría acabar este duelo con un Kamehameha Pero paso de darles comida a las ratas una vez más Aún no veo la razón de ocultar tu cara y tu voz Tuviste tu primera relación y moriste por precoz Bien me transformé es hora de ponernos serios Ahora vas a conocer lo que es realmente tener miedo Es un gran misterio que quieras enfrentarte el gran misterio Protegeré a los que más quiero como un ángel verdadero Dime sin 18 que mujer tenía costa Creo que ni el capitán Haizan sabía como solucionar tu fracaso De plano que estas acabado con tanto cambio de facha Pues me resultas más debil que el 10-15 He cansado de que se burlen de mi en estas batallas ¿Pero que dices amigo? ¿Crees poder dar la talla? Pues claro es hora de desatar todo mi poder Los humanos más fuertes que su ciudad de papel Con el ataque del lobo solitario o con su equidad Despídete del parque del sur porque volverás con su ataque Ahora repetiremos el gag que generó tantos momos Hemos matado a Kenny ¡Hijos de putas somos! ¿Quién gana? ¿Quién es falta? Solo tu decidirás Batallas Oh dios mio, mataron a Wisho ¡Hijos de puta! S O ¡Suscríbete al canal! S cause